Bueno, muy buenos días. Efectivamente, nosotros venimos realizando desde el inicio de la pandemia un seguimiento y un análisis de la situación y comportamiento epidemiológico de esta enfermedad en nuestro municipio. ¿Para qué? Con el objetivo de tomar acciones en forma oportuna y adecuada en el control de esta vigilancia epidemiológica. Es así de que nosotros, desde el mes de octubre, que tuvimos el cierre, digamos, la curva, la meseta que bajó hasta dos casos solamente en un mes casos positivos. A partir de octubre, en noviembre, nuevamente se nos presentan casos en un incremento en forma paulatina. Esa situación fue incrementándose en casos hasta llegar en el mes de diciembre a un 40% de infectación de casos. De seis que tuvimos en octubre, en diciembre llega a 40% del índice de infectación de positividad. ¿Qué quiere decir eso? Que de diez pacientes que llegaban a nuestro establecimiento de salud como sospechosos por COVID-19, cuatro salían positivos. Algo muy elevado que nos preocupó. Se tomaron acciones a través del COE, como ustedes saben, las medidas que se dieron y las restricciones que hubieron. Entonces, especialmente lo que ocasionó después fue las fiestas de fin de año, de Navidad, Año Nuevo, que en el mes de enero se nos incrementan aún más. Pese a esas restricciones y recomendaciones que se dan a la población, no son a veces cumplidas. Eso ya escapa a un trabajo que venimos desarrollando nosotros como personal médico. Eso ya está en manos de la población, de cumplir con esas medidas de bioseguridad y esas recomendaciones de evitar las aglomeraciones. Esa irresponsabilidad que está siendo dada por algunas personas en la población es lo que ocasiona estos picos, estos aumentos de casos y de incidencia de casos positivos. Fue así que en el mes de enero, de partir del primero de enero hasta el 17, la incidencia se elevó a más del 60% de casos positivos. Casi 7 casos de 10 positivos teníamos. 63% fue la incidencia. Fue el armante, ustedes lo vieron, en todo el departamento también se elevaron los casos. Pero, a diferencia del año 2020, cuando tuvimos en el mes de noviembre casos muy elevados, saturación de nuestra sala de internación COVID aquí en nuestro hospital, con un elevado número de casos graves y también con un elevado número de fallecimientos. Fue el año que más fallecidos tuvimos y en forma muy seguida. Entonces, este año, el año 2021, que llegamos en noviembre, el comportamiento fue muy distinto. Entonces, recomendar a la población que mantenga estas medidas de bioseguridad, como ser el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento que debemos de tener nosotros siempre, porque este virus es un virus que lo tenemos en las vías respiratorias superiores, y al hablar, al estornudar, al reír, no sé, entonces se elimina el virus. Estamos eliminando en esas gotitas microscópicas y si estamos muy cerca, podemos llevar y quedar en la parte del cuerpo o, si estamos sin barbijo, recibirlo por la fosa nasal y ser contagiado. Comentarles también de que esta enfermedad de COVID-19, muchas personas son asintomáticas, pero al ser asintomáticas no quiere decir que no contagian, pueden contagiar. Imagínense, por eso es que tenemos que mantener el uso del barbijo. Tanto, todas las personas no dicen, no, yo no estoy tosiendo, no me pongo el barbijo. Otras dicen, no, yo estoy vacunado. No, esta enfermedad no hace diferencia. Si bien la vacuna, la vacuna nos está protegiendo de enfermarnos de la forma grave, no nos limita a no estar contagiados. Doctor, bueno, se vienen también las clases educativas para el inicio de clases este primero de febrero. ¿Cuál es el reporte del hospital, del COEN, para que puedan pasar clases los alumnos? ¿Cuál es la modalidad, la recomendación más que todo del SEDE, del hospital, para que pasen clases los alumnos? Bueno, mi persona, en la reunión que sostuve con el COEN la semana pasada, la recomendación que hemos dado en base a este análisis epidemiológico de la situación, de este comportamiento que se tiene, como le dije, bastante elevado en estos días de enero, pese a que hoy están teniendo un pequeño descenso en los casos, pero que todavía no baja el índice de positividad de casos que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, de los 63 que teníamos, hemos bajado por lo menos un 30% de índice de infectación. No estamos ni en un 10, tendríamos que estar en un 5%, por lo menos, de índice de infectación de casos positivos, para decir que estamos bajo control con la enfermedad. Hoy todavía no la tenemos bajo control a la enfermedad. Entonces, recomendé de que por esta situación, las aglomeraciones, los contactos, la frecuencia de los niños estén yendo a clases, los jóvenes estén yendo a clases, podría incrementar el número de casos. Este descenso podría aumentarnos. Por lo tanto, recomendé de que en el área urbana de San José de Chiquito se la pueda hacer en la moda a distancia. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos un cambio de comportamiento. No quiere decir que todo el año va a ser una clase a distancia. Vamos a reunirnos nuevamente el 10 de febrero. Si hasta el 10 de febrero vemos que este descenso, este de casos, baja, y hay una meseta, y vemos que el índice de infectación está aproximándose a un 5%, bueno, ya veremos si van a ser semipresenciales o presenciales. Ojalá que así sea, porque no es nada agradable que los niños no estén pasando clases en forma presencial, no se aprende igual, personas que no tienen condiciones económicas para llevar estas clases a distancia, condiciones sociales, varios factores que nos preocupa también la educación. Entonces, se recomendó eso. No así en el área rural, en el área rural, donde no han habido casos y no se estaban presentando casos, porque también tenemos, no es nomás de San José, sino también del área rural de comunidades. Entonces, hemos recomendado por el número de alumnos que la puedan hacer presencial a esas clases. Excepto algunas comunidades muy grandes, como Buenavista, Quimome, Tapera, que tienen un mayor número de alumnos, podrían hacer la mayoría semipresencial, pero no a distancia. Entonces, quiere decir que la única que recomendamos que sea a distancia es el área urbana de San José de Chiquito, y los demás, bueno, pues, hacerlo presencial o semipresencial.